Luego de realizar el análisis químico, técnico, espectrográfico y radiológico, expertos avalaron que la obra San Andrés, que se encuentra en México y aparece sin firma, pertenece a la colección del grupo Los Contemporáneos. Una obra de Domenikos Teotokopoulos, mejor conocido como El Greco y que hace referencia a San Andrés, quien fue el primer apóstol de Jesús, era el hermano mayor de Pedro y fue develada a la víspera en la Fundación Miguel Alemán. Un acontecimiento cultural de gran trascendencia para México y el mundo. De acuerdo con los resultados obtenidos de los estudios químicos y biológicos de los pigmentos, tela y madera, la pintura sobre lienzo con dimensiones de 136.5 por 89.7 centímetros, titulada San Andrés, fue pintada en el siglo XVI. La obra tiene una historia detectivesca, es una de las cuatro piezas que pintó El Greco. Una de ellas pasó por varios coleccionistas y propietarios hasta que a finales del siglo XIX, terminó en la colección de Diego Cánovas en Madrid. Cuando estalló la Guerra Civil Española, este cuadro de El Greco fue llevado hasta Nueva York y depositado en un almacén, donde estuvo hasta 1964. De ahí lo trasladaron a la Ciudad de México, donde por 50 años estuvo en poder de la familia Escalante Pouquet, que vivió en el barrio de Coyoacán hasta 2010. En esa fecha cedieron los derechos de la obra al prestigiado anticuario Jorge Urbina, mismo que en 2014 otorgó los derechos al grupo Los Contemporáneos, que es el actual poseedor de la pieza. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.